además cuenta con una gpu radeon 780 m a 2,8 gigahercios con 12 núcleos de procesado de procesamiento 32 gigas de memoria grande sodin ddr5 a 5600 y un disco de 1 o 2 trabajos pc y 4 más la opción de montarles un disco sata 3 también cuenta de internet 2.5 y wifi 6 en bluetooth 5.3 y conectores usb 4 vamos a abrirlo vamos a ver un poquito como es y que nos ofrece este este mini pc aquí podemos ver algunas características en este caso es la versión de 32 con un disco de dos tiras bueno que tenemos el contenido que viene con la caja del mini pc por un lado tenemos tornillería para la unidad de 2,5 que podemos montar sata y el soporte de esa para colgarlo detrás de un monitor mini pc un cable hdmi compatible 2.1 y un atador de corriente de conector redondo de 5 milímetros es muy fácil recambiarlo bastante compacto que llega hasta los 120 vatios esto está bastante bien porque nos permitirá por ejemplo conectar una gpu externa sin problemas desde el usb 4 ya que da bastante potencia además contamos con este mini pc que tiene un diseño excelente y ya veis el tamaño es enano ciertamente cuenta con dos usb 3.2 delanteros hasta 10 gb por segundo uno de ellos con amperaje de carga jack de audio botón de encendido cuenta con ranulas de ventilación en los dos laterales y un lector de tarjetas sd completo y en la parte trasera tenemos el resto de conectores tenemos el conector de energía redondo 2 usb 4 hasta 40 gb por segundo con como con funciones completas que podemos conectar una gpu externa por ejemplo 2 hdmi 2.1 1 usb 2.0 que se usa para compatibilidad con hardware antiguo 1 usb también 3.2 hasta 10 gb por segundo y ethernet 2.5 g y aquí tenemos la salida del ventilador interno que además cuenta con un sistema de refrigeración muy muy avanzado que no hace casi ruido pese a lo pequeña que es la caja como veis que realmente muy muy pequeña pero pero que funciona muy bien a nivel de refrigeración es uno de los mil pc que más nos sorprende ya en el a7 teníamos un resultado excelente pues en el a8 esperamos tanto lo mismo porque las cpu amd geno 8 son casi casi iguales de las de las 7 así que nos vemos en android pc punto es con más detalles sobre este mini pc un saludo hasta la próxima